aquí había mucha gente que aparcaba se iba a trabajar y los vecinos no tenían apartamento estamos completamente de acuerdo pero lo que no estamos de acuerdo es que el ayuntamiento el distrito no hayan día unos planos detallando dónde cómo y cuándo se va a imponer esto esto es lo que no estamos de acuerdo porque yo ya hablé con ellos y que la zona verde si zona verde de acuerdo pero como cuando y dónde parece que han cumplido lo que hablé yo con ellos de que no lo hicieran en en fila sino que lo hicieron en batería porque si no se perderán una cantidad de sitio de aparcamiento bárbaros entonces parece que eso sí que lo han cumplido y se está haciendo de esa manera hasta ahí estoy completamente de acuerdo con ellos pero por favor dígame ustedes dónde está el plano ha llegado ningún nada de nada pero lo que quiero saber es que el vecino tiene que estar informado a través de las razones vecinos si la tradición no recibe información poco puede informar al vecino